Desde la Casa de Justicia y la Oficina de Mujer y Equidad de Género del municipio de Cartago, estamos hoy conmemorando el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Queremos invitar a todos para que se unan y se sumen a toda esta campaña que se viene liderando desde la Administración Municipal, Yo Soy Red de Apoyo. Hoy, hace 62 años, sucede un hecho a nivel mundial que a partir de esa fecha es donde las mujeres visibilizan todo tipo de violencia que hemos vivido, pero que siempre se ha vivido la violencia desde los inicios. Realizamos unos actos simbólicos el día de hoy en compañía de los talleristas, en compañía de los funcionarios de la Alcaldía Municipal y diferentes corporaciones, fundaciones e instituciones que se han vinculado a esta actividad. Realizamos una mandala, tenemos ropero con la Corporación Mujeres como tú, coro de niños y niñas de la Casa Latente, la Corporación Diosesana y la Pastoral Social también se unen a esta causa y las diferentes oficinas y dependencias de la Administración Municipal. Con eso entonces se busca siempre dar ese respaldo, ese apoyo, esa escucha, ese sitio donde la mujer pueda sentirse protegida y escuchada. Desde hoy, a partir de hoy o siempre, no es solamente desde hoy, siempre levantando una voz desde la institucionalidad. El día de hoy, donde estamos todos los funcionarios que atendemos y recepcionamos denuncias del municipio de Cartago y municipios aledaños. Hoy nos unimos a esta campaña que tiene ONU Mujeres, por eso el color naranja al día de hoy, que es el color del cambio y que queremos cada uno de nosotros representar ese cambio que necesita nuestra sociedad.